Hoy vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Vamos primero a hacer que cada uno comente un poco qué le pareció sin spoiler para empezar las primeras impresiones y luego bueno vamos a entrar a debatir un poquito más no sé si Julieta quieres empezar tú vale vale bueno yo la verdad no tenía muchas expectativas con esta película yo no me la iba a ver o no estaba muy animada porque la verdad la verdad seamos honestos Marvel nos ha troleado un poco últimamente con algunas cosas entonces tenía como temor de que todas las expectativas que habían en torno a ella no resulta ni a qué pereza entonces fui a verla como no quise enterarme de nada ni en mi comentario ni leer las críticas de los primeros pues periodistas etcétera ya saliendo de la película sin spoilers puedo decir que desde Endgame e Infinity War no sentía tantas emociones juntas en una película de margen es decir en el cine lloré grité me reí me emocioné bueno de todo todas esas cosas que pensé que no iba a poder volver a experimentar en ese nivel desde Endgame e Infinity War que dije no ya se gastó ya se gastó la fórmula ya no va a ser así con eso no es que no me haya gustado ya hemos comentado acá y pueden encontrar en el canal de gorocito algunas de nuestras críticas de algunas de las películas como Eternals me gustó pero pues no hacía este nivel entonces sin spoilers digo que es espectacular es asombrosa es genial y me encanta este Spider-Man me ha convencido es diferente al de los cómics y a los otros pero Tom Holland lo borda y es un gran actor y eso hace que sea muy creíble el personaje hasta dicen spoilers si si no hay que pasarse bueno gorocito queremos escuchar por primera vez tu opinión porque nunca la hemos escuchado o sea que hice tres videos y no era ninguno acabo de terminar una transmisión de tres horas y media hablando de esto yo si lo vi yo acepto que esta no va a durar tres horas y media bueno les soy sincero lo otro tuve que cortarlo porque tenía que venir acá si no les aseguro que yo creo que duraba cinco pero no creo que la película es una buena película es un sólido producto de superhéroes no me parece que sea la mejor película de Spider-Man me sigo quedando con la anterior pero definitivamente es un buen final para esta trilogía ya les voy a contar un poco más a fondo lo que pasa con este final pero creo que es divertida más allá de que los primeros 30 minutos son demasiado charlados a mi gusto creo que eh todo lo que es fanservice que al día de hoy es como cuando van a ver una película y dicen ah y los que saben de películas son películas festivaleras y los otros son cine comercial bueno dentro del cine comercial aparentemente como el peor es el que tiene fanservice y a mí sinceramente es el que más me gusta y esto lo tiene lo disfruté me parece que está muy pero muy bien hecho y y es una buena conjunción de todo lo que ha sido spider-man cinematográficamente hasta ahora la campaña me pareció muy pero muy buena despertó el interés de todo el mundo y por eso terminó siendo la tercera película más que quisiera en el primer fin de semana de eeuu más allá de que obviamente la campaña espero que no sea un ejemplo a seguir porque todo esto de ocultar de lo que se trata no me gustaría que pasara con otra película capaz que un poco mejor saber más o menos qué es lo que va a pasar ya eso lo hace de jay ebran pero ya basta con él pero a grandes rasgos creo que es un sólido producto no el mejor coincido con con julieta que si es el mejor ir de esta todo esto de amada de mica de black widow para acá ha sido definitivamente creo que la única buena a mí no me gustaron las otras ninguna y esta creo que es algo para recomendar no creo que merezca el reconocimiento que está teniendo la crítica no sé cómo estará ahora pero hasta hace unos días estaba arriba del 90 pero no estaba en el que ayer lo vimos cierto como 99 casi por ciento y no 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 95 cuenta igual si está ahora pero en lo que tiene que ver con recaudación tampoco sé si se merece esto porque me tristó de no tiene o sea es linda no sé si se merece toda la buena suerte que está teniendo pero está en 90 y me parece que va a seguir bajando estaba en 95 el otro día cuando hicimos el comentario pero definitivamente recomendable y creo que es especial para ir a ver con público en el cine yo la vio en una función de prensa con 10 personas y ninguno hizo ruido en ningún lado me imagino que ustedes habrán tenido gritos pateado para arriba pero creo que es una recomendación con todas las letras te digo estoy haciendo atento medio perdón en este momento está en 94 por ciento de la crítica y está con la audiencia alta en la crítica está con el 94 que es fresco no y de la audiencia 99 por ciento el score de la audiencia y alejandro que te pareció la película personalmente es me pareció de las tres películas de este spider-man la mejor la verdad las dos primeras películas de spider-man me parecieron entretenidas no buenas entretenidas y me pareció un spider-man muy infantil pero esta tercera película fue una cosa de un cambio que todos los otros spider-man han tenido y pues más adelante vamos a dar esa explicación pero para mi parecer de esta trilogía de esta trilogía de spider-man de tom holland es la mejor de las tres me pareció más profunda me pareció que si desarrollaban algo que muchas veces se hace en los orígenes de de una serie de un personaje por ejemplo todo el mundo conoce los orígenes de spider-man pero en este tipo de películas que hicieron con tom holland no tomaron en cuenta aspectos importantes del origen de de lo que es spider-man que todo el mundo conocemos y eso generó entonces que se viese un poco infantil pero a este punto en la tercera película le dieron eso que hacía falta le dieron la madurez que necesitaba la película para mi parecer la tercera película de spider-man de tom holland es la mejor de las tres bien sí yo voy a concordar con eso sí me parece que capaz que si la comparamos con la de sam raimi sí puede que no al menos la la 1 y la 2 porque la 3 es un desastre pero de este spider-man de tom holland me parece que es la mejor sí creo que la mejor no es la película perfecta ni fantástica de eso sí estoy de acuerdo pero si la mejor de este spider-man me parece que es completa de principio a fin como decía julieta te hace reír te hace llorar te hace parte de todo o sea en ningún momento me aburrí ni la sentí lenta ni siquiera al principio así que es verdad que de la mitad para adelante para adelante cuando se pone realmente buena que es todo bueno 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 hasta el final y al principio obvio es una introducción que te tienen que dar de todas maneras no me pareció una introducción aburrida me pareció que la llevaron bastante bien y creo que es una película bastante completa no es perfecta y también tiene errores de guión pero para mí como digo la mejor película de este spider-man y no voy a decir de los tm voy a hacer demasiado pero muy buena película para mí eso sería más o menos mi comentario sin spoiler pero bueno ahora sí vamos a avisar a la gente que a partir de ahora vamos a empezar a alargar spoiler así que marrón perdón bajo su responsabilidad ajá exactamente no sé si alguien quiere empezar contando algo yo me bueno ya que se puede decir spoilers entonces yo creo que lo que le hace una película madura y lo que hace que el spider-man de tom joden del salto es que le faltaba digamos un evento en su vida para terminar en cierta manera ese viaje del héroe para convertirse en el héroe claro hay un acontecimiento que le faltaba a él que siguen todos los héroes y que los hace es el punto de su vida que cambia todo el de inflexión digamos lo hacía a nivel personal y spoiler alerta de spoiler y es en este caso la muerte de la tía may eso es lo que lo lleva a él sí que digamos todo generalmente el truco el truco en todas las historias es eso no el héroe le pasa algo trata y era esto obviamente ya había perdido a tony a tony starker a su mentor etcétera etcétera pero no tenía una pérdida personal es tan grande que sus padres también pero no así de esta manera asesinada por un villano etcétera que era lo que había pasado con los otros los dos otros de los spider-man de los dos universos pero también él como 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 personaje y esto lo lleva como a un nivel nuevo de madurez eso me gustó es era necesario si como no tuvo tío ben este spider-man me parece que como que la tía maya agarró más o menos lo que porque incluso cuando muere dice las palabras que decían la película el tío ben no un gran poder conlleva una gran responsabilidad yo creo que la quisieron hacer a ella el tío ben de este spider-man porque nunca te aclaran bien qué le pasó pero pero yo lo entendí más o menos así como que quisieron hacer eso porque yo en un momento dijo la podían haber hecho durar algunas películas más a la tía may porque no sé pero por un lado está bien porque cierra la triología y le da como un nuevo inicio a porque en realidad es un rebut que se hizo entre comillas no porque arranca todo de cero obviamente y creo que fue una forma de hacerlo no sé golesito alejandro qué opinan de la muerte de la tía may me parece un recurso sacado de la manga para poder darle significado a la frase porque la verdad la frase es criche sabemos que es una frase que siempre la tiene spider-man pero me parece que fue un recurso sacado yo creo que para dos cosas uno para para poder darle esa crecimiento madurez tan rápido al personaje en medio de la película y lo segundo porque por la idea que ustedes mismos dicen del reboot del reinicio que se le va a dar a las a la saga por todo lo que más adelante pues vamos a comentar entonces yo creo que necesitaban como quitar a la tía may porque era un personaje que conocía quién era peter y quién era spider-man y que así de la mano de la manga no podía sacarse para lo que yo pienso que viene a futuro con esta saga de tom holland de spider-man si la continúan respecto pues a lo que ha sucedido con el reinicio que hablaremos más adelante entonces yo pienso que es un recurso sacado así de la mano no era necesario y pues como yo le dije a mi esposa en el momento de la frase me pareció como que no pega no era el momento para la frase y como que no era el personaje que tenía que decir la frase pero después entonces se viene la muerte de la tía entonces pues ya uno dice así claro era por lo de la muerte de la tía que a mí me pareció obvio que era que iba a morir ahí después de la frase y pues primero por el totazo que le pegó el duende verde a ella que me parecía que sería absurdo que ella quedara viva después de ese golpe era absurdo y pues con la frase me di cuenta que efectivamente la van a matar como dice esto fue como el tío ben de todos los otros spider-man latina america en este caso solamente que me queda a mí la duda porque en los cómics cuando la tía may muere el spider-man se vuelve en cierta manera un antihéroe porque se vuelve como renegado ya busca es acción no busca salvar sino acción y poder comprimir a sus enemigos hasta llevarlos casi a la muerte entonces no sé qué va a pasar con este tom holand porque ya no va a tener esa esa otra persona que muere y que lo lleve a ese punto de volverse entre comillas malo o llevado por la ira si no creo que agarre para ese lado aunque no sé pero me parece que no por cito algo para decir de la tía me si no no específicamente la tía me pero capaz que lo reengancho con eso creo que la película entre otras cosas capaz que termina significando el pasaje a la madurez de este personaje porque hay que acordarse que es un muchacho que lo empezamos con viendo con 15 años después de 16 acaba de 17 18 que ya está entrando en la universidad y hay una frase que dicen cuando el día que muere tu padre uno se vuelve hombre y hacia de a poco medio que fue perdiendo las figuras paternas la primera vez siendo iron man que ya sabemos cómo terminaron en el game no se falta pero en esta película no solamente pierde a doctor strange que podría ser un suplente de esa figura paterna que se olvida de él que todavía así entiendo en este universo que ya no sabe que peter parker es spider man sino que también pierde la tía me que vendría a ser la figura materna que le da a esta frase que sinceramente me parece muy pero muy bien que lo haga ella entre otras cosas porque creo que el hecho de que el mundo se olvide de que peter parker es el hombre araña creo que hacía obligatorio que la tía me y no estuviera como parte de la actuación porque eventualmente viviendo con ella se iba a terminar dando cuenta y él decía lo traumático que había sido la primera vez que había pasado entonces el hecho de que salga me parece súper bien y aparte de perderla de ella también pierde a la novia y a su mejor amigo queda completamente solo y creo que acá realmente es el hombre araña o sea a partir de antes era el muchacho araña y después de todas estas experiencias entre ellas esa final en donde tome maguire impide que que pueda poner toda su rabia en donde tendría que estar no sé si la compasión pero la meditación para hacer las cosas bien creo que la terminan convirtiendo en un hombre y a partir de ahora vamos a ver algo diferente no sé si mejor o peor pero definitivamente diferente que no sé para dónde va a agarrar pero me imagino que será en una película por separado o yo estoy apostando los cuatro fantásticos que va a ser la primera aparición post esto pero todo va a depender de muchísimas cosas que tienen que ver con contratos personajes de sony personajes de marvel así que en una de esas ni siquiera ellos tienen demasiado claro que es lo que va a pasar pero por lo pronto este producto como algo independiente me parece sólido y recomendable correcto qué opinaron de que no tuviera ser un hechicero como le cayó eso repetí que se cortó bien mal pues a mí personalmente me pareció sin sentido ya te escribo el corosito sí porque la verdad si vemos la historia del doctor strange él para poder abrir un portal él tuvo que practicar diciendo pues el doctor strange como es él era un digamos un erudito en su ciencia cuando era médico cirujano y todo lo que le costó para poder abrir un portal para que este muchacho en menos de qué 15 segundos o sea comience a decir váyase váyase y abre un portal me pareció muy sacado de la manga pero entiendo cuando yo vi que él pudo hacer eso ahí me di cuenta que por ese mismo medio iban a traer a los otros dos spider-man entonces yo no me tomé como tan tan como digamos un fue una sorpresa que los otros dos spider-man llegaran porque yo ya me suponía yo decía definitivamente si van a hablar del multiverso y no me meten a esos dos spider-man la verdad la verdad van a desaprovechar no porque sea fan service sino porque la historia daba para eso era ahora nunca exactamente de hecho no habría más oportunidad o era aquí o era en la película de doctor strange la nueva que va a salir pero sabemos que la película de doctor strange va a correr otro camino porque los que ya vieron la película y esperaron hasta los créditos finales ahí nos revelaban el tráiler de la nueva película de doctor strange entonces me pareció pues que él tuviese la posibilidad de sacar el portal como que redujo mucho lo que el esfuerzo que tuvo el doctor strange para poderlo hacer y que también que las enseñanzas de la anciana gran anciana no eran como tan grandes porque es que imagínense un muchacho se puso un anillo giró la mano así y de repente había un portal me pareció muy sacado de la manga la verdad sí fue como una exigencia del guión para que pudieran entrar los demás spider-man pero sí esa es una de las cosas que yo por ejemplo digo que no me convence mucho de del guión no a mí no me pareció mal creo que te están explicando te dan como esas pistas de que a puede ser que tenga más que tengo cierta afinidad con esto como es la el hormigueo de las manos y creo que el gran problema que tuvo doctor strange en su película era que es lo que se dice en inglés es ana ritente como que como que no se deja llevar y es completamente la actitud y completamente diferente que tiene en él entonces al ser alguien que que creía en eso y no estaba no era tan increíble y no era era más propenso a pensar que eso podía pasar me hace pensar que le puede ser más fácil porque doctor strange básicamente tuvieron que ponerlo en una situación de vida o muerte en donde habría un portal o se moría lo tuvieron que llevar a ese punto extremo pero creo que tiene que ver más con la personalidad de él si fuera a ser una crítica es que lo que diría es que la personalidad del doctor strange no es la que se muestra en este doctor strange creo que ahí sí habría una crítica más válida pero obviamente si vas a sacarlo a él de la ecuación primero una forma que no me gustó demasiado porque lo terminan poniendo en el gran cañón con unas telarañas en donde por doce horas no se puede salir la capa no puede salir y con todo lo que hace si uno no tiene forma de salirse eso es la verdad que no tuvo demasiado sentido y obviamente si precisas a alguien que abra esos portales no solamente vengan los malos sino también para que vengan los buenos sobre todo los buenos nether es la única opción o sea que creo que y tomando en cuenta los elementos que tenían se vendieron la idea de forma efectiva o no pero creo que lo hicieron bastante llevadero para que una película de superhéroes en donde gente trepa por las paredes y huela si crees eso yo creo que creer que este tipo puede ser un mago es más digerible si puedes tener a un mongol cenando en el castillo en el comedor de hogar de hogar bueno ustedes me entienden no según lo que es el nuevo trailer pues puedes tener a un gig desarrollando poderes de magos yo creo que viéndolo desde el punto de vista de lo que dice gorosito pues como que hace sentido y siempre bromeamos acá que decimos los geeks estamos más predispuestos a todo es decir que si existiesen los vampiros existen los hombres lobos que se yo muchas cosas pues más fácilmente los geeks que más fácilmente lo creeríamos y lo aceptaríamos digamos la seina predisposición y en cierta manera net tenía una predisposición además que según le dan a entender a uno viene como un trasfondo familiar de su abuela la tradición y todo eso entonces por ese lado allí lo utilizaron porque quién más digamos voy a poner un mal ejemplo pero va a ser un ejemplo ya vos te dicen que tenés que acostarte con un tipo para salvar la humanidad yo creo que si viene alguien que no esté muy predispuesto a esto tipo doctor strange va a ser una cosa y si viene alguien que tiene tendencia que le gustan más los hombres que las mujeres le va a ser mucho más fácil y le van a salvar al mundo enseguida creo que ese mismo ejemplo se puede trasladar a cada la magia y hacerlo creíble ya creo que la disposición y como te sientas que o lo que estés dispuesto a hacer también tiene que ver sobre todo si pongo el ejemplo van al restante con con este caso bien se convertirá en villano no la gran pregunta bueno pues porque ahí hay que ver que en la primera escena post crédito queda una parte del simbionte venom en esta en este universo y usted sabe que cuando venom toca al peter parker en spider-man lo hace cuando peter está en su momento más vulnerable y más lleno de ira entonces yo creo que yo creo que es posible que es posible que veamos un spider-man con rabia un spider-man antihéroe es posible hay la posibilidad porque imposible pues que no van a utilizar ese fragmento del simbionte para poder hacer algo con con venom imposible aunque la pregunta creo era si net se convertía en ah estamos hablando de net creo que la pregunta era si net era el que se convertía en villano pues igual yo creería lo mismo yo igual creo que sí y la misma idea tienen al venom lo pueden tomar a él porque recuerda que también en las otras series no sé si acuerdan de serie animada el mejor amigo siempre es villano no exactamente y una vez donde él tenía a su compañero flash donde flash se volvió malo por el venom eso en la serie animada entonces hay muchas veces donde hemos visto que el venom siempre toma a alguien muy cercano a este flash en esta adaptación de flash a mí no me gusta para nada pero una de las cosas que a mí me parece es que ese ese pedacito de venom que queda al lugar a donde puede ir es actor 4 porque el malo de tor 4 usa los simbiotes y tiene como una especie de espada que se llama the old black que es por ejemplo a la que le corta la cabeza un celestial que es de donde sale norway es el lugar que van los guardianes de la galaxia o sea que uno de los destinos posibles es ese y creo que todo va a depender de la relación contractual en la que queden son y marvel para ver cómo comparten estos personajes porque supuestamente con esta película se acababa por lo menos el contrato de tom holland pero a futuro no sabemos cuál va a ser el arreglo entre las compañías que creo que es mucho más importante sobre todo a la hora del merchandising y compartir otros personajes o sea que tomando en cuenta de que por ejemplo ahora parece que todos los personajes de netflix se van a convertir en canónicos si disney está dispuesto a agarrar estos personajes y aún en forma indirecta promocionar productos de netflix creo que también estaría mucho más dispuesta a agarrar personajes de sony y capaz que no ponerle tantas trabajos como le había puesto ahora que parece que tom holland tenía que llamar a los directivos llorando y en pedo para decirle por favor no me dejen si el personaje entonces este creo que creo que que es que funcionó tanto también esta sorpresa que en realidad ni siquiera fueron sorpresas y el contrato de sony con marvel me parece que también va a ser una sorpresa y el momento que nos terminemos preguntando dando cuenta de que siquiera existe cuando veamos uno de estos cruces en la película ojalá sea así para que traigan los mutantes yo soy sincero en el final cuando se abre el cielo y se empieza a partir y salen esas esas líneas como que sale gente yo apenas lo vi dije esto es los x-men están llegando los x-men nosotros pensamos en los cuatro fantásticos que no serán los cuatro fantásticos pensamos pero al final tiene a craven scorpion y reino que son malos que del pasado y el futuro de españa si es lo que yo te iba a decir creo que eran villanos de spider-man lo que estaban apareciendo y aparte tiene sentido porque se supone que los que aparecían eran los que conocían la identidad de spider-man por eso tenían que ser también haya dicho esto y resulta que está todo mutando y aparece buscándolo por ese lado pero que hablando de eso yo no lo encuentro mucho sentido porque aparecieron los otros peter parker porque no tiene no entiendo creo que la explicación que hacen la hacen por parte de doble se hicieron una explicación para el trailer que la explicación era todos los que habían muerto a manos de spider-man y al final en la película de aplicación esto los que saben que peter parker entonces claro creo que trataron de poner las dos cosas una para no estropear la sorpresa y otra para ser más creíble que por lo menos tres de ellos llegaran y termine confirmando de lizard y sandman no aparece que vieron este unos vídeos de comparar y esto lo dije yo la semana pasada el primero que lo dije parece que acaban de sacar vídeos en tiktok donde comparan las escenas y saben exactamente dónde lo sacar no había el vídeo pero fue lo que me contaron vea pues esa teoría muy chévere pero igual no se sabe porque pues hoy en día la tecnología es tan grande que uno puede ver si 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 o si no si entran o no entran con photoshop o algo así por el estilo pero me parece interesante saber que utilizaron cómo se llama eso en el cine el banco bibliográfico de escenas para poderlo colocar no 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 sé el uso de imágenes de archivo básicamente eso imágenes de archivo imágenes de archivo para para poder utilizar y como ellos son dueños de esos pedazos especial pues pueden utilizarlo como ellos quieran pero de todas formas es raro digo porque aparentemente como que prestaron la voz los actores yo todavía estoy buscando los créditos de la película o sea los créditos en blanco y negro para ver si aparecen los nombres de ellos no estoy seguro hay unos créditos antes de la escena de venom en donde también ponen los actores y ahí no aparece o sea que puede ser que ni siquiera sean las voces de ellos aunque nadie en viví están listados como que si son pero todavía estoy en medio de la investigación otra cosa yo tampoco entendí fue porque los spiderman que vinieron vinieron del futuro y los villanos vinieron de un momento antes de morir es otra incongruencia que no tiene mucho sentido está obvio lo que ya no tenía que venir antes de morir si no no podían venir pero sin embargo los spiderman si vinieron de un momento en el que recordaban todo lo vivido yo no encontré mucho sentido a eso no sé hacia ustedes si si tiene alguna explicación para eso sí yo sí le encontré sentido no así respecto al al lorde de la saga como tal sino para poder justificar ya las edades de los actores como tal como vas a meter a un peter de la edad de tommy tommy a a un culicagado de 15 16 años ya teniendo 40 y pico o sea la idea era libreta libreta lo mejor que era ser los raros del futuro es la forma de justificar el paso del tiempo en ellos esa es la mejor forma por eso le dice cómo has crecido no para mí para mí hay un problema más grande que acabo de mencionar en el otro programa que hicimos pero si estos personajes vienen del pasado qué pasa con la tba porque no está intercediendo pero mira no lo había pensado porque no aparecieron pero es que la tba y solamente aparece en la serie conocido porque bueno pero ya es canónica si están viviendo gente del pasado están alterando líneas del tiempo es más si vuelven estos curados también lo están afectando en esas líneas del tiempo no es línea de tiempo son universos paralelos capaz que ellos no se meten en eso son líneas de tiempo en esos universos paralelos ponía el ejemplo el bosque el bosque son los multiversos un árbol es un universo y cada rama del árbol es una línea de tiempo acá se vinieron de árbol a árbol pero dentro del árbol de tom holland hicieron nueva rama con gente del pasado o sea que capaz que vinieron de multiversos pero la gente que trajeron muerta es gente del pasado no hay otra bueno es que nadie nos asegura que cuando ellos regresen allá no vaya la tba y los que sean variantes porque eso es lo que pasa muchas veces la variante cuando lleguen a su universo los pueden y ya así solucionado todo pero este universo ya lo afectaron y aparentemente no hay tba que cambiarlo bueno igual hay que ver que en la saga de loki se fracturó al final y estamos hablando del tiempo y el tiempo se puede dilatar o se puede encontrar en el espacio en muchas maneras dependiendo pues de que tanta fuerza de gravedad haya entonces ahí tenemos que tener en cuenta que puede que en el instante donde se esté rompiendo las líneas de tiempo la línea de tiempo que creó can el bueno llamémoslo can el bueno porque está el otro can que es el conquistador el malo entonces can el bueno quiso que todas las líneas del tiempo fuercen en una sola para que vayan por la línea mejor establecida donde la humanidad pues viviese mejor ahora en un momento donde la loki mata a ese can bueno hay una ruptura total de ese de esa como de ese orden en la línea de tiempo lo que generaría entonces que tuviésemos es digamos que instantes de tiempo que para nosotros podría ser instantes viendo loki pero que para todos los otros universos pues en años siglos claro sí y que después si se retomaron entonces dependiendo lo que decía can cuando ya vemos que que llega el loki a la nueva línea de tiempo donde car el conquistador es el que dirige la tbs entonces hay que tener en cuenta eso no puede sonar loco pero es física está bien tiene la aplicación científica contra eso no peleamos todo tiene explicación científica bueno a mí lo que me encantó fue cómo pudieron ocultar esto desde los spiderman como no no se les escapó lo podían haber puesto igual en un tráiler para llamar la atención sí se les escapó un poco pero enseguida lo taparon que fue photoshop que no sé que no sé cuánto se me imagino la aplicación que le deben estar pidiendo al tipo de ese que dijo a yo hice el photoshop es más hay un canal que se dedica a hacer este como como estudios de los efectos especiales e hicieron un estudio de este supuesto photoshop y decía nada así debe ser porque los dientes cuando se le mueven como que van desaparecen y aparecen entonces sí me parece que por eso debe ser al final terminó siendo todo mentira también john cambia sacó las las fotos con con su marca de agua que eso realmente hubiera arruinado a cualquier otro canal de youtube pero se terminó salvando no sé ni cómo pero pero creo que era creo que tenía como la orden de decir que era todo photoshop porque sí sí claro porque es increíble digamos que en cierta manera vale no digo yo que a ver era en cierta manera esperábamos que esto sucediera que se diera el multiverso es que era el momento yo lo que yo digo por la edad de los actores por el momento en el que están no sé si en otro momento hubiesen podido estaban viendo una entrevista le estaban haciendo a la productora de cómo logró convencerlos y ella hace mucho rato cuando habló con ellos porque no había ni guión pero querían ya habían tomado la decisión que ellos regresaran lo que les dijo yo les prometo que su cameo no va a ser un cameo basura va a ser un cameo importante van a estar involucrados van a ser parte de la trama y van a tener la oportunidad yo digo que bueno luego no sé si vamos a hablar de eso en cierta manera que el spiderman de andrew garfield se redimiera o como lo quieran llamar pues por siempre la controversia aquella de que es el menos o son el menos asombroso entonces digamos que de una manera u otra era creo yo o lo hacían ahora o ya no se hacía ya nos habían tomado el pelo con el multiverso de lo que resultó ser misterio que todo era mentira etcétera etcétera no se fue como un troleo pero ahí entonces digamos que lo esperábamos yo la verdad yo esperaba que una semana antes de salir spider-man liberaran un trailer mostrando a los spider-man como una manera de atraer al público a la sala bien no pues lo van a hacer dos días antes un día antes para que la gente vaya sin embargo no hubo necesidad yo no sé ustedes pero yo llegué al cine sin spoilers porque bueno de no entré a twitter eso sí definitivamente decidí que estas semanas no entré por eso no me esconde pero en facebook en instagram amigos gente que se la vio la gente fue muy respetuosa y no hubo ni siquiera en los comentarios o spoilers de la gente entonces yo llegué totalmente en blanco pero en el fondo lo esperaba decía no tiene que pasar nuestras en mi facebook yo tuve todo tipo de spoiler por ahí a mí a mí lo lo o sea obviamente creo que era lo más esperable pero lo que más me puso en dudas si van a estar o no es que no hubo ningún merchandising ninguna camiseta ninguna nada y eso quiere decir que dejaron un montón de que sinceramente es asombroso que haya pasado y por eso fui con la duda pero pero era bastante esperable pero está bien era parte del plan claro está bien porque si no te daba cuenta claro pero sabes una cosa ellos ya aprendieron que se puede hacer y pueden ganar más porque recuerden lo que pasó con el baby yo sí que nos fuimos de el episodio salió al aire que incluso esa navidad no habían muñecos de baby yo no había no había mercancía pero al final las ganancias han sido gigantes con con la mercancía de de él entonces yo creo que ya tenían la experiencia de decir como a ver como decimos aquí darse la pena de decir bueno no importa no hacemos nada liberamos el taller y todo porque a la final en este momento estamos como la tercera película creo yo que va a ir subiendo yo sé que aquí en colombia va a ser va a reventar porque acá no sé si en sus países pero acá llega diciembre y dejan apenas como dos o tres películas en cartelera es terrible porque te las ves y ya no tienes nada más que hacer en cine todo el mes como hasta finales de enero entonces yo sé que va va a medida que va pasando todo esto va a ir más y más gente más y más gente más y más gente y va a ir creciendo creciendo aquí en vez de crecer porque incluso no había no había no había boletas no no había boletas la boletería está casi agotada realmente en este momento la gente que está yendo es porque compramos las boletas en la preventa o el día después o sea que cuando vas hasta aquí ya comprar ya no hay ya está casi todo vendido en la preventa hace un par no no sí no 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 Teorías y todo. Sí, no, en Estados Unidos terminó como el tercer mejor fin de semana de todos los tiempos. Imagínate. El problema va a ser es que ahora parece que con esto del Omicron en países de Europa y puede que en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, se empiecen a cerrar las cosas de nuevo. Así que ahí le puede dar como una tocada en el corazón para no llegar a la visión de dólares, cosa que también le juegan contra que no se estrenó en China. O sea que tiene muchas cosas. Creo que en Noruega también se atrasó, pero de todas formas creo que el billón está cercano si el Omicron no termina cerrando demasiados cines alrededor del mundo. Claro, pero el problema va a ser por el virus, o sea, no por no haber promocionado a los Spider-Man. Creo que no se hubiera hecho más plata por eso. Claro, estamos en época de pandemia y se la jugaron. Por algo las tiraron. Esta película tenía que haber salido mucho antes y querían sacarla, obviamente, no me van a perder la oportunidad en el momento que más se pudiera. Aún así, acá en los cines de Uruguay había foros, o sea, no se podían llenar todas las sillas. Había que dejar sillas por medio, que no te las vendían. Eso también achicaba la cantidad de gente que fuera. A mí también pasó algo parecido, no conseguía entrada por ningún lado. Y tuve que terminar yendo a uno de los cines que me quedaron más lejos. Hasta ese lujo te das. No, bueno. Una amiga que sacó... Ya vino un millardo, ya vino un millardo. Claro, claro. Sacó diez de una. Entonces, yo no sabía si iba a ver función de prensa de la película. Entonces le digo, bueno, guardame una. Y bueno, tengo mi nombre. Y el día antes, o sea, ellos lo vieron el miércoles, el día del preestreno. Y el jueves de mañana nos dieron función de prensa, así que se la terminé pasando a otro amigo. Y todas la vimos. Viste Jimmy porque no conseguiste boletas por culpa de la amiga. Claro, la tenía grosita. Imagínate, ¿no? Claro, claro. Ahí está. Sí, sí. Y yo, no, me quedo, o sea, después de ver las reacciones de la gente, o sea, yo la vi con menos de diez personas. O éramos todos periodistas. Y ahora, viéndolas de otra forma la película, vi que las reacciones de la gente cuando salen los personajes y eso, la verdad que hubiera sido una apariencia diferente con gente. Sí, fue muy cool. Es muy chévere porque fue, en cierta manera, revivir la emoción de Infinity War y de Ingame cada vez que la gente... Sí, Avengers, Assemble, todo eso, los gritos y todo, fue muy chévere, sí. Una de las cosas con las que yo me quedé con las ganas cuando fui a ver Avengers Endgame, fue también, la vi también en el avant-premier, los primeros que lo vimos en Uruguay. Y cuando está el Capitán América, iba a decir Avengers, yo casi grito, Assemble. Y me quedé con las ganas hasta el día de hoy, nadie lo gritó. Yo así lo grité, yo así lo grité. Sí, bueno, hubiera sido el único, creo, güey, me quedé con las ganas de hacer eso. No, yo lo grité y yo creo que conmigo media sala lo gritó. Claro, pero cuando son muchos... Porque él hace la pausa y tú sabes que lo va a decir. Claro. Pero esa era la primera función, nadie sabía, o sea, uno sabe la frase, pero acá... Hubiera estado bueno que nos trolearan y que no dijera nada y que gritaran a la gente. O sea, ya lo hizo al final de Avengers Endgame. Sí, ahí está, claro. Ahí está. Es como los cantantes cuando dejan que canten los demás. Díganlo ustedes. Ahí está, una cosa así. Ahí está. Sí, justo. Ahí no sabíamos que Doctor Octopus iba a aparecer, todavía no era seguro. Pero ya estaban los tentáculos, ahí está. No, Doctor Octopus era bastante... Ah, sí, 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 ¿cierto? Era lo único. Yo no me imaginaba a Sandman. Alfred Molina. Claro, ahí está. Sí, pero con el primer trailer quedó bastante claro, ¿no? Ah, no, obviamente, claro. Claro. Claro, ahí está Electro, es clarito. Ahorita uno lo entiende. Sí, está chiquitito. Sí, está por acá en el cielo. Sí, sí, sí. Pero la gente lo encontró. Sí, claro. A ver si aparecían los otros Spiderman por ahí, pero no. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Sí, que no fue él. Claro. No sé, creo que vendimos en bandasias y... Porque el otro fue en bandasias. No lo digo por el peso de la trama, creo que lo dice él, por el peso de la trama. No, pero es que... A mí algo que también me parece Que pasó con el duende Es que debe haber una versión Alternativa en donde Tobey Maguire Muere Ese cuchillazo sonó demasiado fuerte Yo pensé que estaba muerto Yo pensé que iba a morir Porque se le daba un cierre En realidad esto fue un cierre para los tres Spider-Man Pero yo creo que él por ser el más viejo Hubiera quedado como que moría Heroicamente Me hubiera gustado, me parece que sí Pero capaz que tienen otros planes De seguir haciendo películas Por lo general siempre Sobre todo las películas de Spider-Man Siempre tienen un montón De escenas borradas Alternativas Que nos muestran Deben tener un montón más Que ni siquiera nos muestran Pero no dudo que Que eso Ande por ahí No creo que nos lo vayan a mostrar Pero existir existe Yo creo que poco a poco Irán sacando Como hacen cada vez que una película es así A los días, meses siguientes Van saliendo y van entrevistando Y van diciendo Van soltando hilos de información No, es que el plano original Era tal cosa Es que tal cosa Pero íbamos a traer a fulano Pero no se pudo Entonces hilo para cortar De esto hay Tela para cortar Hay montones Una de las cosas que tienen Para publicar también Que fue parte de la película Es el trailer De Doctor Strange 2 Que eventualmente Va a salir En forma independiente Claro Pero todavía No lo querrán mostrar Para que la gente Todavía está yendo al cine Hay que entender Que hace poco Que se estrenó Se puede ver De formas que no recomendamos Pero ya saldrá ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo creo que están esperando A que más gente lo vea Porque si no lo van a ver ahora Y no tiene gracia Quedarse a la escena post-crédito Yo voy a tomar De mi bacho De Spiderman Que me regalé el aire No, bien Hasta eso No, no Hay que conseguir Uno de esos pases de prensa Hay que conseguir Uno de esos pases de prensa Hay que hacer como hace él Yo estoy pidiendo La CSU Que haga el pase de prensa Con los nombres De los críticos Que han pasado Al pleno Que han muerto Y que se una La CSU El Centro Cinematográfico De Uruguay Que es Más de Montevideo Con el interior Hice un pedido Lo tengo ahí en unos videos Le acabo de hacer una entrevista Al jefe de distribución De Sony En donde le menciono eso Y uno de los links Que tienen en ese video Es la carta que yo mandé Así que si quieren ver La carta esa Ahí la tienen Ah, qué genial Qué bueno Sí, cómo no A ver si sale Ya no la vamos a poder Ni invitar Jimmy O sea Ya se nos va a cotizar Tanto que ya no vamos A poder ni invitarle ¿Cierto? No, sí va a llegar un momento Le voy a cobrar el log Sí, sí Va a cobrar por minutos En pantalla Como si fuera por minutos Nos espera Ayer nacía rico Hoy no venía Así como las mujeres Bueno Cómo no El segundo post Bien Que ya sabíamos De la aparición De Doctor Strange Pero bueno Ahí se confirmó No sé Qué les pareció La participación De Strange Si estuvo bien En ayudarlo Porque era un hechizo Bastante complicado Sí Pero si tú dijiste Algo que quiero Quiero escuchar Porque lo dijiste Que este Doctor Strange La personalidad Y todo eso Sí, no Yo creo que parte De uno de los motivos Por los cuales Es tan amigable Este Doctor Strange Creo que es para Ser todo lo contrario Del Doctor Strange Que vemos en ese trailer De Doctor Strange 2 Que parece que va a tener Un El de What If Claro Una versión mala No sé si la de What If Pero algo muy parecido En donde va a tener Que haber Un gran contrapunto Entre ambos También el hecho De que no sea El Sorcerer Supreme Ahora que Que Wong Le haya sacado el espacio Capaz que también Tiene que ver Más allá De que Una cosa que me llamó La atención Es que Doctor Strange Tiene el ojo de Agamotto Todavía colgado Sin la piedra del tiempo Pero lo tiene colgado Y si Wong Es el Sorcerer Supreme Se lo tendría que dar a él No se lo tendría que haber quedado O sea que Y como no tiene la piedra Para que no quiero No, no Pero parece que no No, no Tiene poderes O sea No era solamente La piedra El hechicero supremo Claro Claro Porque alguien tenía que estar Ah, sí Y de pronto a Wong No le importa Sí Bueno es como ¿Están viendo los comentarios Que hay en mi canal? No Yo soy en el mío ¿Qué aparece? A ver ¿Qué dicen? Háganle Cierran el directo Cierran el directo Coman PNSS Ya cállense Yo no sé para qué pierden Todo este tiempo Dándonos estos mensajes Gracias por invertir Tanto tiempo Jimena La verdad que Una gente Claro 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 que Es lo más fácil Así que bueno Les mandamos un saludo grande Sí, sí Saludos Bueno, muy bien Sí, si querés No, muy bien hechicero supremo claro no y él se le sale digamos que en algún momento bueno es así todo amigable pero hay un momento que a mí me pareció el bastante pragmático y muy duro cuando le dice a peter pues que si ellos se mueren es como algo infinito no como el finito en un mundo como de posibilidades o como que la muerte de ellos no significa mucho no creo que están aplicando la regla de spock o sea el bien de muchos está por encima del bien de uno obviamente el hecho de que ellos vuelvan a su universo va a cambiar su línea de tiempo lo que sea va a cambiar su realidad y creo que eso por eso digo que era tv y tendría que que intervenir de una u otra manera o sea no o sea el hecho de mandarlos enseguida a morir o el hecho de mandar los curados va a tener repercusiones y yo no sé si la decisión de él no era tal vez la más desalmada pero la mejor si no me refiero a que en ese en ese momento se ve quién es él o sea si me entiendes como muy pragmático muy como es él no igual él es un médico un cirujano es muy científico tienes que tomar decisiones de vida o muerte en un quirófano entonces muy pragmático ahí en ese momento yo la verdad me entusiasmo porque me gusta mucho benedict cumberbatch como actor y pienso las infinitas posibilidades a nivel actoral en la próxima película de él interpretándose a sí mismo en dos versiones una versión más oscura y otra y de hecho el capítulo de what if con el doctor estén sea uno de mis favoritos de esa serie entonces me entusiasma porque creo que va a ser muy muy a nivel actoral y a nivel de todo muy rico interesante perdón perdón una versión blanca y una más oscura está bien es que desde el inicio sí porque la película ya arranca como empezada digamos o sea una persona que no vio la anterior no la entendería y una persona que no vio todas las otras de spiderman y todo el usm tampoco son de estas son películas que vienen de corrido y hay que mirar desde irman 1 para entenderlas todas pero pero está bueno porque ya arranca no sé si es el inicio porque supuestamente en jay tiene el el colgante y acá no se lo veo esto puede ser al final de la 2 gracias no no pero tenía colgado en este momento lo tenía colgado en la película o sea al final de la 2 no al principio de la 3 y por más que era la misma escena cambiaron eso bueno bueno y no bueno no y y sí Ahí está, creo que sí por eso como yo les decía creo que la película ya arranca con acción y eso la hace un poco más, porque no hay que andar explicando nada, que generalmente toda la película tiene una introducción y luego arranca la acción acá como dije al principio, la acción arranca lo bueno arranca de la mitad para adelante pero ese principio tampoco es tan aburrido porque como ya viene de la otra viene conectado claro, viene conectado yo igual me quedé con ganas pensé que Mangurdo que iba a intervenir más, igual estuvo bueno que apareciera te iba a decir eso en el que el cine se entusiasmó, pero yo pensé que te iban a mostrar como lo defendía, capaz que la película se hacía muy larga, pero me quedé con ganas de ver a él, no como dar débil esto, si no lo esperaba pero más como al abogado y como lo defendía y sin embargo fue un tipo cameo que me quedé con ganas de verlo que está como con Mephisto ¿como qué? con Mephisto es el abogado del diablo yo la verdad lo sentí como brusco la escena es como muy rápido digamos están ahí como hablando y pum, la cámara como que se quita y lo muestra y fue como tan así de improviso bueno, supongo que era para causar el entusiasmo que hubo en la sala de cine hay gente atrás como que ¿cómo así que pasó? entonces uno no, es que él está la gente que no sabía como mucho es como la explicación no, es que él es otro personaje que tal y tal pero pienso igual que tú me habría encantado verlo porque es uno de mis personajes favoritos especialmente este Charlie Cox como Matt Murdoch me encanta entonces pero no había tiempo está pegado sí, ahí está ah sí claro claro sí no fue hoy el último capítulo no, no es miércoles el miércoles es el miércoles no es miércoles no es miércoles no es miércoles sí claro a mí lo que me sorprende con eso es que bien o mal Disney está promoviendo el producto o sea a Netflix que es algo que sinceramente yo estaba apostando que no iba a pasar no solamente por eso sino porque si traes a los personajes de ese mundo va a ser difícil que convivan de la forma que existieron en Netflix con estos personajes PG-13 lo único que me cuadraría es que ahora hagan un universo paralelo en donde Deadpool obligatoriamente va a tener que ser R y le quieran agregar amigos o series y capaz que Hulu agarre para ese lado y sea como el encargado de poner personajes más para adultos pero aún así no creo que lo que vimos en Netflix pase a a Disney y bien o mal Disney por ahora le está haciendo publicidad indirecta a Netflix que sinceramente me descolocó claro ahí está Star Plus claro pero Star es Star es Hulu en 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 Estados Unidos Star ¿está qué? Star Star es el Hulu de Estados Unidos o sea Hulu la tranca que tiene o la tranca que tenía es que nació como una compañía que estaba dividida como en cuatro o sea un tercio lo tenía Universal un tercio lo tenía Fox un tercio Disney y un 10% creo que Comcast una vez que compró Disney Fox se quedó con 60% y le compró también el 30 Universal así que ahora tiene 90% creo que en el 2024 2025 va a tener todo y ahí sí puede poner este productos para adultos y obviamente si van a poner por ejemplo Deadpool va a ser el único lugar que lo van a poder poner a no ser la versión esta de Deadpool 2 once I'll put a Deadpool pero si si estos personajes yo qué sé capaz que Matt Murdock sale al menos como abogado en She-Hulk eso es es creíble pero si van a hacer series yo no creo que quieran hacer las PG3 no sé no claro pero para mí que van a esperar es a largo plazo y lo van a terminar poniendo en el Star Plus cuando pueda yo pensé lo mismo pensé lo mismo con este Spider-Man porque pensé como ya es más maduro qué giro le quieren dar y hasta qué punto lo que quieren lograr tiene que seguir siendo tan infantil o eso sí hasta qué punto incluso hubo un momento en el cine pensando en mis sobrinos y los niños más pequeños que pensé no sé no sé si entenderían esta película no la veo como para ellos de cierta edad no no pensé no no es como tan no la van a disfrutar tanto y en algunas cosas es un poco madura digamos la puede entender más una pregunta está confirmado está confirmado que todos los personajes de los Defenders vienen para Disney yo pensé que solo venía Jessica Jones y venía Maduro y puede ser por ejemplo ah bueno pero por ejemplo Iron Fist no funciona tanto y no sé hasta qué punto acabo de olvidar el nombre de del otro olvidar el nombre si no sé si viene ajá eso Luke Cage no sé si vienen todos a mí solamente tú serás más 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 y Punisher porque el actor es sabroso como lo interpreta a mí Jessica Jones me gusta espera espera que terminé Jimmy no 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 de que también me gusta creo que son los tres que más funcionaron por eso Disney los quiere agarrar de alguna manera porque fueron los que tuvieron más fama y que se los quiere llevar capaz que al principio no era la idea pero entre que la gente lo pidió el mismo actor pidió que quería que no quería que otra persona otra persona hiciera de dar débil que entonces como que le dieron el favor de todas maneras creo que van a ser esos tres por ahora porque como decías tú recién Iron Fist no funcionó la gente no lo quiere a ese actor y capaz que ponen otro y Luke Cage está como intermedio pero los otros tres para mí son perfectos Jessica yo también me encanta la forma de ser como actúa y Panisher nació para ese personaje y ahora no me acuerdo el nombre del actor pero sí, sí no me imagino a otro hubieron otros antes pero ninguno fue igual así que bueno ahora sí Alejandro yo pienso que están poco a poco como probando como introduciendo por aquí haciendo cambios por allá yo lo que veo es como que de una manera u otra Disney está como probando ciertas composiciones mezclas e ingredientes para ir como no construyendo obviamente ya tienen un plan a largo plazo porque pues ellos no funcionan así con esta tercera no me acuerdo de la tercera etapa del universo Marvel o cuarta la cuarta sí obviamente tienen eso pero pues está toda la parte del stream entonces yo creo que de una manera u otra están probando aquí probando allá cómo reacciona la gente frente a este personaje cómo encaja aquí cómo allá creo yo y una manera de hacer esto es con pequeños cameos en las películas y a través de las series y así van probando la recepción del público y cómo encaja en una cosa y en la otra es que tienen el streaming como su campo de juego ahí para probar digo yo y no arriesgarse tanto Exactamente Alejandro Sí Así que bueno muchas gracias Gracias Jimena terminaste siendo una genia te agradecemos un montón si no fuera por vos no nos hubiéramos enterado no hay mal que por bien no venga para que vean que después de tres horas se logró nada por fin Estaba contigo y no que lindísimo la verdad que el único detalle te lo iba a decir después pero te lo digo ahora que capaz que mientras otro habla podés arreglarlo no está saliendo por este micrófono está saliendo por el de la computadora como Julieta ¿Te gustaron los marquitos? ¿Te gustaron los marquitos y todo eso? Está espectacular espectacular bueno ahí vemos a Spider-Man con el traje ay se me pasó el nombre ahora el Spider-Man el Iron Spider el Iron Spider ahora sí acá está bueno porque yo quería comentar un poco como al final él se lo termina haciendo él con una ¿no? como una máquina de tejer sí de coser porque bueno como que él pierde toda esta tecnología que le dio Stark otra cosa que también va a ayudar al reinicio de un Spider-Man nuevo que no me convence mucho como le salió también el traje donde aprendió a coser también ¿no? pero bueno esa es otra cosa que no ¿los hombres no pueden coser? no sí ya tuvimos en los olímpicos un atleta que te guía ¿qué más pueden esperar? eso demuestra que los hombres pueden hacer de todo claro obviamente que puede pero así hubiera sido una mujer la protagonista en ningún momento te muestran como que él es bueno en eso como que se dedica a eso digo una persona que nunca en la vida lo hizo es raro que le salga un traje también es más cuando miren para que vean que los hombres lo hacen sí oh no rompa nada me voy a sacar los pantalones bueno ahora se pone ay 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 Dios mío es para ¿cómo así? voy a sacar los pantalones para que vean que hasta yo cozo a ver este pantalón me encanta está todo roto pero todo cosido por mí está cosido por vos de cirujano pero bueno los hombres cosemos si querés podés ponértelo de vuelta porque no con el calor que hace estás bárbaro bueno trata que la cámara no se vaya a caer porque se complica esta no se la esperaba no la verdad es que siempre sorprendiéndola bueno recemos porque no no se vea pero ojo con lo que dicen porque fui a ver con tecua a ver que me sacó a vos pero bueno volviendo a Spiderman quería comentar eso de cómo por un lado cómo tiene que arrancar de cero hacerse la ropa a él por otro cómo aprendió tan rápido a hacérsela aunque a coser aunque en Civil War cuando Iron Man va a reclutarlo él ya te muestra como que él andaba con una que se le había hecho él de todas maneras se notaba que era como más casera era como esta última que se hizo la verdad que le quedó espectacular nada que envidiarla a mí me pareció como que era muy brillante no me gustó por eso como que era de seda no sé no me gustó el material no consiguió un buen material ahí va tendría que haber preguntado a mí para la próxima que hable contigo que la sesenta Alejandro creo que le sacaste el volumen a Julieta porque tiene el lo que no tiene volumen es el general la idea es que todos se estén escuchando yo los escucho a todos no sé si ustedes se escuchan entre sí no sé si para afuera nada sí sí porque si no se escucha se escucha cómo sabría cómo sabría la muchacha que no que no sabemos nada es un programa exclusivo para Jiménez claro sí bueno no sé si alguien más quiere comentar algo de los trajes de Spiderman sí yo quería comentar algo perdón esposita hermosa lo que quería comentar es que no sé de pronto estoy errado pero el último traje de Spiderman que grosito dice que no le gustó porque es muy brillante si no estoy mal hace alusión al tipo de traje que él tiene en los videojuegos de Sony no tiene más que ver con los clásicos de los cómics con el clásico sí exactamente pero si ustedes tienen como ese también del 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 videojuego que es brillante es así de esta manera y que es poco tecnológico es muy artesanal o sea es realmente regresando a los orígenes del Spiderman que todo el mundo conoce pues de la serie animada y no la de la de ¿qué? sí pero específicamente el del juego tiene como una araña blanca acá sí ese es el del juego si pusieron este en el juego es porque está anunciando ilusión también al cómic pero nació en el cómic específicamente el del juego es la araña blanca sí pero es muy y me parece que es uno de los trajes más icónicos y mejor el más bonito de Spiderman la verdad creo que es el mejor a mí me gustó nomás el de el de Tobey Maguire primero a mí me gustó cuando lo usó y en el en el cine hubo una reacción todo el mundo como bueno sirvidos y todo porque es muy claramente hace una alusión a lo clásico ¿no? al Spiderman clásico entonces digamos que en ese sentido me pareció me gustó cuando él salió con ese traje que tú dices es como el azul ¿no? el último que que lucha a ese te refieres sí ¿me escuchan? buscamos en silencio ¿qué pasó? estamos escuchando atentamente ya 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 terminé mi comentario muy bien ahí está bueno si querés pasamos a otra imagen ¿alguien más tiene algo para decir de los trajes de Spiderman? no muy bien esta escena es brutal bueno esta escena es espectacular esta escena me encantó creo que es una de las mejores de la película como le pega para atrás y queda como ya le había hecho la anciana a Hulk ¿no? y esto está bueno porque aparte sale convirtiendo la razón que tiene Jimena al oro negro claro porque estás muy oscuro ahí ay Dios mío santo por lo menos tenemos un afán no había pensado a leerlo a mí esa escena me gustó mucho como dices tú Jimena porque hace alusión a la primera película de Doctor Strange es tan strange la película esta escena entonces sí me gustó mucho ¿no? ajá claro de conectar el universo ¿no? ajá sí muy buena claro totalmente y esta buena parte cómo se desarrolla después y cómo cómo termina volviendo ya lo habíamos visto en el tráiler pero no sabíamos todo lo que pasaba el universo y todo muy bueno sí sí la verdad que creo que una de las mejores por eso digo y esto fue al principio ¿no? más o menos por ahí por el medio y está ya estaba buena creo que siempre tuvo acción la película al menos en ningún momento me sentí que me aburría no sé si alguien más tiene algún comentario de esta escena pues a mí me fascinó mucho mucho como durante toda la película estuvieron haciendo como introducción introducción a lo del sentido arácnido no sé si se dieron cuenta que fue brutal y esa fue la escena donde capitalizaron eso de hecho yo le decía yo le decía a Julie es la primera vez que veo así de esta manera en el sentido arácnico pero ella me dijo no pero la película de en en game ah no infinity board hay una donde él se le se le dice pero yo le dije a ella yo le dije a ella no si observas en la cabeza de Peter aparece la disociación de las ondas solamente que no se percibía exactamente pero no se percibía a simple vista o sea tenías que estar ahí atento para darte cuenta que efectivamente aparecía y sí aparecía la disociación aquí en la cabeza del sentido arácnido entonces muy muy a los cómics muy al también al anime a la serie animada de los 80 90 que pues yo creo que todo el mundo pues sea como con unas líneas exactamente muy icónico esa parte y me gustó que en esta parte lo catapultaron todo cuando el cuerpo está separado del alma pero el cuerpo se mueve solo se mueve por el instinto arácnido es brutal brutal esa escena hasta que él regresa al cuerpo y pues ahí cuando los lleva al mundo espejo mucho como dice mi esposa la escena donde lo encierra spider man en el en ese en el gran cañón y no es entendible el por qué lo encierra de esa manera porque yo le dije bueno y por qué pasa eso no pues la cuestión geométrica que si se dan cuenta él se da cuenta que es una espiral de arquímenes y el comportamiento y qué pasa si usted cruza líneas dentro de la espiral de arquímenes qué pasa con con todo eso entonces lo que genera es que en un punto de fuga queda un espacio donde encierra al Doctor Strange entonces que es chévere y pues ahí es donde dice Gorocito que me pareció muy raro esos 12 horas allá encerrado porque la capa no pudo hacer absolutamente nada pues yo yo sí entiendo la situación supuestamente la telaraña como creo que dura dos horas o sea que no la telaraña no dura dos horas de hecho si no estoy mal la telaraña dura las 12 horas y recuerda que no sé si estoy mal pero la telaraña no es fácil de romper así por más que la capa del Doctor Strange quisiera ayudarlo es la telaraña y recuerden que esas telarañas son reforzadas por esas razones que él puede colgarse los enemigos no se sueltan tan fácilmente claro si usted se dio cuenta cuando él ató las manos de Thanos Thanos no fue que arrancó eso así de inmediato no él le tocó utilizar todas las fuerzas para poder despegarlo entonces hay que tener en cuenta esa parte entonces claro le va a tomar tiempo a Doctor Strange hacerlo yo creo que fue yo creo que quedó libre fue por ese proceso de que las telarañas se disuelven solas pero sé que son no sé mi esposa que es buena buscando esta información ahorita lo busco creo que son 12 horas que dura la telaraña porque es mujer y limpia esa araña la verdad corocito con sus comentarios yo lo único que puedo decir es que es mejor que la magia las matemáticas frase para colegio amaremos esa frase ahora que están hablando de las telarañas está bueno porque hay uno de los Spiderman que la tiene natural y los demás se tienen que poner se la tienen que colocar ellos y me encantó una de las cosas que yo haría con eso es agregar un poco de sangre a todo y Maguire y que le saquen el ADN y que todos puedan hacer así pues sinceramente me parece mucho mejor tirarla eso fue un invento de James Cameron no lo sabía sí porque en los cómics no es así o sea James Cameron iba a hacer una película a principios de los 90 y era con este con Leonardo DiCaprio como el hombre araña y Arnold Schwarzenegger aparentemente como Doc Ock pero después de que sacaron a Doc Ock del guión de todas formas lo tenían a él y él inventó esto de las telarañas y yo también la tengo por eso me tapo acá para que no se me sale claro eso ahí está pero sí la verdad que a mí me pareció una idea genial tendrían que haberla seguido en las otras películas sí la verdad es que sí tendrían que haberla seguido yo creo que quisieron como volver a la fuente porque el verdadero Spiderman no es así después lo quisieron arreglar pero igual acá me gustó ese tipo de broma que hubieron muchas escenas de bromas entre ellos incluso cuando Andrew Garfield dice sí yo soy el 3 más allá de las escenas de bromas para mí la escena de la película es cuando Andrew Garfield rescata a MJ porque lo que él transmite con la cara y con la sensación son 10 segundos pero realmente te cuentan toda la historia de lo que pasó sin necesidad de ver las otras películas no, no, no es una cosa o sea la redención claro sí, no actorazo de por sí él es un muy buen actor y lo hice eso fue una cosa yo les confieso que yo lloré ahí este es un buen actor que nos hizo creer que no estaba en la película con todas las entrevistas que le hicieron con dos películas de poco tiempo sí, sí lo disimuló muy bien ese man es excelente actor déjeme decirle o sea una locura total como eso es por ahí te habla de nominación el próximo año por la última película que hizo para Netflix en esos 10 segundos muestra tanto dolor que uno dice uff pero también como tanta satisfacción de como decir lo que no pude hacer con Will no pude hacer con ella que yo digo no, es una cosa brutal la verdad la verdad a mí me sacó lágrimas me sacó lágrimas se me jaguaron los ojos no por la escena como tal sino por lo que él transmitió de esa tristeza tan profunda tan llena de ira pero también tan llena de desolación una cosa que yo dije no, este man es un actorazo la verdad la sacó del estadio sí ahí se aplica aquello de que una imagen puede transmitir más que mil palabras porque solamente esa imagen del rostro de él con los ojos encharcados pues llenos de lágrimas o sea es brutal de verdad que sí exactamente muy bien continuamos vale aquí va la otra imagen bueno ahí teníamos a los villanos ya en realidad ya hablamos un poco de los villanos pero no sé si alguien tiene algún comentario qué le parecieron los villanos si estuvieron bien yo siempre digo que un verdadero villano es el que lo ves y te da miedo un villano que no le tenés respeto para mí no se gana eso de villano porque yo digo Darth Vader por ejemplo es un villano que cuando ella entra te asustás y para mí eso es un villano creo que Thanos lo logró hay otros que no generalmente en el UCM la mayoría no son tan intimidantes no, ellos no saben gestionar sus villanos claro pero no sé en esta película cómo vieron a los villanos que eran todos conocidos en realidad pero qué les parecieron si estuvieron bien mal yo creo como habíamos dicho al principio que el Duende Verde creo que fue uno de los mejores que bueno viene a ser como el equivalente al Joker en Batman creo que es de los principales villanas de Spiderman y por eso le dieron ese rol pero creo que todos se lucieron bastante bien a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó de los villanos que mostraran esa parte de que detrás del villano hay un ser humano con una historia sin necesidad de contarte bueno obviamente la sabíamos los que nos habíamos visto todas las pero yo por ejemplo no me vi la última película de Andrew Garfield de Spider-Man no me la vi pero solamente en ciertos comentarios ciertas cosas ya entiendes que hay una historia detrás del villano y creo que ese era también el mensaje el humanizarlos pero al mismo tiempo todo el cuando estaban allá encerrados yo todo el tiempo hice a qué hora le van a clavar el cuchillo por la espalda y me molestaba porque pensé este niño no aprende la lección porque ya le entregó la tecnología de Tony de la tecnología y a estar a misterio se confió en él y ahorita está otra vez confiando es muy confiado pensé yo entonces luego me dice Alejo pues es que él es un niño todavía está apenas madurando ya sí verdad todavía está aprendiendo pero es como que es malizarlos daban miedo en sí no porque sean imponentes sino que no sabes qué esperar o sea bueno sabes que en algún momento te van a clavar el cuchillo por la espalda son astutos son cínicos pero no sabes en qué momento lo van a hacer y eso para mí los hace buenos villanos ¿no? claro obviamente exactamente y Marvel la verdad ha fallado mucho en eso en las últimas películas y tienen actores espectaculares extraordinarios como cuando trajeron a Mads Mikkelsen y yo estaba ¡wow! uno de mis actores favoritos y el villano entonces en ese sentido me gustó mucho me gustaron esos villanos y todo todo eso de que ¡ay! madre pero ¿por qué los ponen juntos? ahora van a poner a charlar entre ellos y van a hacer planes maquiavélicos un crossover de villano estuvo bueno sí, sí ajá a mí lo que me sorprendió es que cuando salió el primer trailer la imagen con la que se identificaba era ese primer plano de Doc Ock que sinceramente siempre me pareció espantoso porque era como realmente no precisaba ser actor porque realmente ese maquillaje digital que le habían hecho lo había dejado tan artificial que realmente hubiera un humano abajo o no estaba exactamente igual en la película no sé si le habrán hecho un rejuvenecimiento digital pero si lo hicieron lo hicieron muy bien en todos los actores creo que Jamie Foxx no tuvo ningún retoque William Dafoe si tuvo muy poco y capaz que el que más lo necesitaba era Alfred Molina pero sinceramente la diferencia de la cara de él de ese primer trailer de lo que se vio en la película realmente me asombró o sea más o menos partida doble primero lo bien que lo dejaron en la película y por qué no lo dejaron también en ese primer trailer sobre todo cuando esa era como la imagen de ese trailer pues yo creo dale Jimmy no 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 dale dale pues yo creo que no lo hicieron así corocito porque daba a entender que íbamos a tener entonces un Doctor Octopus del pasado pasado y no tanto uno del futuro porque yo creo que no querían darnos a conocer de que iba a haber ese juego temporal entre los personajes que podían venir porque si nos damos en cuenta cuando aparecen encerrados todos en el calabozo del Santo Santuario se dan cuenta de que hay algunos que están vivos y otros que están muertos y se dan cuenta porque unos están ahí en el futuro otros están en el pasado y da eso a entender algo que quiero como decir que me pareció muy chistoso aquí en la escena que que el Doctor Octopus aquí coge a Spiderman y que lo golpea que los nanoships toman el control de 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 los brazos mecánicos y que lo utiliza como si fueras un dispositivo bluetooth conectándote así tal cual como el bluetooth el dispositivo bluetooth ya está enlazado entonces ya lo puedo controlar o sea fue muy muy chistoso esa parte y fue muy gracioso de verdad no sé qué opina Ginny sobre esa esa acción no sé perdón me había distraído sí sí yo también es que estábamos leyendo los comentarios no sé creo que que está muy buena esa escena la verdad que está bien bien pensada me parece sí fue muy chistoso la verdad fue muy muy gracioso sacó mal color y todo no sí ahí está exactamente sí fue muy bacán qué le pareció el humor en la película estuvo bien o lo vieron medio pasado yo hubiera en el humor hubiera puesto a Jimena que realmente nos tiene desconcentrados Jimena y Jimena eso es una duda sí eso es nuestra fan ya nos dimos cuenta yo a mí me gustó creo que estuvo más equilibrado que en otras películas es que a veces se pasan o lo ponen donde no cabe no sé no sé como que no pero pienso que estuvo mejor el humor creo yo mejor manejado hay momentos en algunas películas de Marvel que el humor te saca como de la escena no sé se ve como tan antinatural claro acá no creo que estuvo bien sí me parece que estuvo equilibrado las escenas de humor y que no fue en todos los momentos y tampoco en momentos donde fuesen tan tan como dramáticos dramáticos como para meterle ese alivio cómico que muchas veces hacen me parece que lo manejaron bien y pues hablando de esas escenas cómicas no sé si les pareció la escena cómica la del meme que es prácticamente un meme la de los tres Spiderman era el famoso los tres memes esa escena tenía que estar obviamente sabemos sabemos que esa escena fue fanservice al piso por la cuestión de los tres de los tres Spiderman pero fue muy chévere es que tenía que estar esa escena no podía faltar exactamente es completa la película aquí ya tenemos una escena exactamente continuando un poco con los villanos un poco más ya en el final estuvo bueno porque también hasta en el trailer te recortaron cuando venían los tres Spiderman y quedó solo uno que incluso a alguien parecía que le estaban pegando y no y estaba solo o sea que hasta en eso se fijaron hasta el último detalle de que nadie igual la gente ya empezó a sospechar pero estuvo bueno y creo que esta es la unión de los villanos entre ellos como cada uno aprovechaba sus poderes para hacer algo me gustó y yo quiero que Jimena diga su nombre de verdad gracias Jimena obviamente no conoce quería conocer el nombre a ver anímate Jimena ya que soy tan valiente me parece que es alguien que después ahí está que usa ese nombre para que no sepamos quién es si Jimena quiere le mando el enlace para proyectarla aquí y que nos hable a ver y habla con nosotros y habla con nosotros de una vez algo me parece que es una ex o alguien que dejé media resentida o un tipo que le saque la novia no sé bueno perdón esto va tuya yo cuando aparecieron yo dije pensé no ay no ojalá que esto no sea como que se va a quedar allí no van a pelear porque lo que yo quiero es verlos en acción claro sí porque puede ser un cambio pero no no como que ay no ojalá que no sea como que es y ya no pero fue tan chévere verlos en acción sí y me encantó la referencia dale a mí me dio mucha gracia con el no es por como es no es por aparentar o algo así pero yo estuve en los Avengers eso estuvo muy bueno aparte al principio le dice sí sí qué bueno y qué es eso la verdad es que el humor está bien por eso ahí el humor está bien sí sí y la que yo iba a nombrar es cuando hacen la referencia a May Morales que dice pensé que eras negro pero debe haber algún negro por ahí eso también me encantó creo que estuvo muy buena la verdad que no no pocas cosas como dije algunas inconcluencias pero en general creo que es muy buena película exactamente yo llegué a pensar en algún momento una sorpresa así que era que iban a meter a May Morales yo le dije a mi esposa donde lo metan mejor dicho si acaba esto porque sería una locura la frutilla de la torta sí sí la fresa como lo dicen ustedes yo hubiese yo hubiese dicho que en el momento donde Ned estaba tratando de cerrar el portal que apareciera un portal nuevo y de ahí saliera May Morales así en la nada hubiese sido mejor dicho la cosa de locos sí colapsaba en el cine sí sí yo pensé lo mismo va a aparecer May Morales fue madre pero porque lo mencionas sí de verdad en algún momento pensé ¿no? eso ya hubiera sido mucho fanservice ¿cierto? conocido sí demasiado sí no sea chante no sea chante yo estoy más entretenido con con ahí está que diga quién es déjala ya hombre déjala ya Corosito las iniciales ve las iniciales Jimena ay no en fin bueno bueno creo que ahí estamos finalizando con las imágenes no no sé si alguien más tiene algo para decir yo tengo esta imagen brutal de imágenes espectacular que obviamente eso no la podían mostrar hasta último momento pero es muy buena esta imagen me parece que es más este fanmade ese no es todavía más guayas sí eso te iba a preguntar es más fanmade pero me pareció una cosa brutal lastimosamente pues la persona que lo hizo no pudo colocar pues aquí a Tommy hubiera sido genial pero me parece que es al final se pudo dar bien es más creo que Tommy Maguire es más más chiquito de todo sí pero es el más grande en de los de los Spider-Man yo sigo diciendo que los prefiero mil veces obviamente detesto la tercera película de él pero las dos primeras me parecen muy buenas sí no no es que también es porque fue el primero y es como que no no o sea yo recuerdo haberme visto tantas veces las películas de de del Spider-Man de Tobey o sea vermelas en cine y luego verlas en casa vermelas con los niños vermelas aquí allá o sea creo que llegó un punto en que creo que hasta medio me sabía algunos diálogos de tanto que ay gracias a nosotros no quiere a ver que me toca a mí mandale corazones también a Corocito hombre yo quiero las las iniciales del nombre real Jimena son hombres mujeres empezamos por ahí entonces si Tobey pues es Tobey la verdad él es el Spider-Man Spider-Man va a ser muy cool cuando pasen los meses o el tiempo y ya podamos tener acceso de manera oficial a todo posters imágenes y todo de esto porque porque va a ser digamos único y como les digo era como el momento incluso viendo la edad de Tobey que él está medio semirretirado porque ya no hace mucho cine realmente él hace muy poco entonces en ese sentido sí para mí es como que era el momento ya no más y espero que lleguen ya esas imágenes porque es que quiero ya tener aquí el wallpaper mandármese la camiseta es que hay gente que todavía la está viendo yo creo que van a esperar un tiempo más claro bastante no hace una semana que salió digo sí de verdad así que se van a aguantar pero ya va a salir por todos lados y me gusta como que en cierta manera tomaron muchos de los comentarios negativos que habían frente a muchas cosas y el poder haberle dado su lugar a Andrew Garfield como Spider-Man porque independientemente de lo que hayan sido sus películas él como actor le metió la ficha se entusiasmó se preparó hizo se comprometió con su personaje y de una manera u otra creo que fue muy ingrato el fandom y en cierta manera la industria cinematográfica Sony creo que era en ese momento el dueño fueron muy ingratos y la manera como se manejó todo no fue como la mejor creo yo entonces aquí le dan como un cierre y él no es que yo soy el peor no repite tú eres amazing tú eres el mejor entonces en ese sentido esa parte me gustó mucho porque por él dije que chévere porque el actor yo recuerdo cuando salió él tan comprometido y entusiasmado y todo eso entonces el hecho de permitir esa reivindicación digámoslo así sí la verdad estuvo muy bueno muy buena esta película como les dije yo al principio de las tres películas de Spider-Man de Tom Holland esta me pareció la mejor por la situación de que le dieron lo que le hacía falta a Tom Holland para ser realmente Spider-Man y era una pérdida ¿por qué razón? porque si nosotros vemos las dos primeras películas de Spider-Man y hasta me parece que ya sé quién es el que me acaba de mandar un mensaje déjalas tranquila Gorosito él me está poniendo cuidado acá lo perdimos lo perdimos el mensaje está a ver no sé cómo permitís eso y no bloqueas me parece que está con ese mensaje ya te das cuenta acá no bloqueamos a nadie porque respetamos todas las opiniones claro además son vistas no mentiras cada uno de esos mensajitos son como 10 centavos así que nos están haciendo millonarios claro ahí está y tú ya cobraste tu primer cheque ahí va tu segundo cheque no 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 lo pudo cobrar le llegó no lo pudo cobrar no 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 lo cobré lo cobré es la primera vez o sea por el canal hace años que recibo el problema es que hacía 10 años que no cobraba cheque o sea yo lo cobraba por western union ya 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 entonces ahora pedí cheque por otro motivo y y este se complicó no 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 se complicó o sea pensaba que se iba a complicar sinceramente fui a cambio de gales y y directamente o sea estuve 5 minutos y me dieron todo me sacaron creo que 12% y o sea 12% de comisión y 2 2% del cheque una cosa así digo que no es nada si si obvio la otra vez me habían sacado 30 dólares y creo que 5% uy pero hace como 10 años uy bastante toca hacer la que la mayoría hacen por paypal te lo consignan al paypal y tú lo puedes sacar de tu cuenta de paypal a tu cuenta claro o sea si lo puedo hacer de muchas maneras yo como tengo la este western union sinceramente es la la forma más fácil ahí está vale lo sigo cerrando la idea era no usar más el canal así que pensé cambiarlo para cheque pero obviamente no es la mejor hace como un mes que está por cerrar lo va a cerrar lo va a tener ahí en remojito y cuando a cada rato me llegan notificaciones Gorocito está transmitiendo el video yo pero venga como así que no sé qué que eso yo pero venga yo hasta que en estos días le pregunté porque yo pero venga como así perdóname los interrumpo Ginny estamos teniendo una dificultad con tu con tu cámara convertiste en el hombre de arena no pero mirá que acá lo estamos viendo bien es el es más bien el software tuyo Alejandro voy entonces a actualizarlo a ver si así si da a tu enticote te saco y te vuelvo a poner justo sacaste el más lindo pobre Jimena perdón pobre Jimena no pobre Jimena listo bueno mientras yo pongo a Jim entonces esperen esperen no quiero para no quiero mostrar el problema que yo no veo cuando ustedes ven nada que cosa no no quiero que más pero para a ver yo no veo también ahí sí ya ya ahí está pero que yo justo no voy a parar para que hay la puta donde estoy ahí sí ahí veo y ahí no sé como permitís eso y no bloqueé no voy a votar el nombre de la persona no bien bueno bueno retomo lo que estaba diciendo en esta última película podemos ver lo que le hacía falta a Tom Holland para hacer el verdadero Spider-Man y es se le quitó algo otra cosa que no había pasado en las otras películas de él esa vez se le quitó algo muy importante para él y eso lo llevó y lo llevó a madurar que fue lo que se le quitó muchas personas pensarán no se le quitó a la tía May no pero es que en otra película se le quitó a Iron Man no aquí lo que se le quitó a este Spider-Man fue la inocencia y eso lo llevó a llenarse de ira y a madurar en el punto de que en el final nos damos cuenta que tuvo la oportunidad de decirle a MJ quién era pero no se lo dijo porque entendió otras cosas creció entonces eso es lo que yo yo vi en esa película se le quitó la inocencia ya no es el mismo niño que tenía todo que le daban todo y que parecía que la vida era un juguete la vida era le tenía a cada momento su juguete nuevo sino que realmente se dio cuenta de que las personas podrían herir ser herido mentir ser engañados y todo le pasó a él en un momento donde él estaba vulnerable y se dio cuenta que no podía seguir siendo la misma persona entonces me parece que no fue que se le quitara a una persona no fue que se le quitara un objeto sino que se le quitó algo que se le quitó una parte de su alma y eso fue lo que hizo que él madurara y tener el final que tuvimos y ya no tiene hogar ¿no? y ese título que tiene es espectacular claro es No Way Home porque ya no tiene a dónde ir nadie lo conoce la tía se le murió y el único lugar que tiene ahorita es un apartamento rentado que no es su casa entonces es brutal yo digo que las películas de Spider-Man de Tom Holland está mil veces mejor que las dos primeras mil veces sí yo concuerdo con eso fue como el final redondito aparte perfectamente podría ser el final si no se pudiese aunque ya confirmaron hace unos días que va a haber Spider-Man 4 pero digamos que si no fuese a ser así o Tom Holland no quisiese seguir porque obviamente se le ve agotado en las últimas entrevistas lo he visto y se ve como cansado obviamente si él no quisiese bueno en fin perfectamente con esto podríamos cerrar esta trilogía y empezar entonces me parece un broche de oro para todo no solo para esta trilogía para el personaje de Tobey Maguire para el personaje de Andrew Garfield me parece que es como se cierra se cierra un ciclo y se cierra bien me gusta y ahora entiendo el título totalmente yo la verdad no entendía el título yo era como venga pero porque se va a llamar así no comprendo y entonces ahora ah claro este es el Spider-Man que a veces no tiene ni para pagar la renta que le toca vender pizza todas esas cosas lleno de necesidades y todo que era una crítica que en cierta manera hacía al fandom que este como el niño que lo tiene no lo tiene todo porque igual no pero pues no es ese Spider-Man como el que nos dio Tobey que a veces ni tenía para pagar ni nada iba tirando de aquí tenía que tomarse fotos él se hizo las primeras selfies hacerse selfie para vender las fotos al diario al Clarín muy bien solamente me ay no 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 definitivamente bueno bueno creo que podemos ir entonces redondeando si alguien más tiene algo para decir para opinar yo sí tengo algo para mostrarles la mejor escena la mejor escena los seis siniestros muestre 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 me pareció muy graciosa esta escena pero es un meme esto ya se va a volver meme claro sino también la intención porque todo el mundo pensaba en esta película van a traer los seis siniestros los seis siniestros los seis siniestros y pues tuvimos nuestros seis siniestros aquí que fue muy chistoso ese escenario bueno el meme lo vi por ahí dije no con eso tendríamos que ponerlo al final para ver vas que finalizar vale entonces listo muy bien bueno la verdad que un gusto haber compartido este momento con ustedes esperemos que se repita que sigamos juntos bueno un gusto compartir con Alejandro que es la primera vez y muy buen panelista que no nos estábamos perdiendo voy a empezar a invitar sí muy bien te gusta Star Wars porque ya te van a invitar me fascina de hecho mi esposa y yo tenemos maratón de episodio cuatro cinco y seis cada navidad cada navidad Star Wars no Star Wars Star Wars Star Wars yo sé que no le gusta porque ya Julieta nos ha dicho sí por eso pero por lo menos quiero claro invitarlo al otro programa como tradición los dos tenemos como tradición cada diciembre en vacaciones nos vemos episodio cuatro cinco y seis hicimos maratón nos fascina esas tres películas de hecho llevamos tres años haciendo eso y este va a ser mi cuarto yo tuve la suerte en unas vacaciones de julio cuando era joven cuando hicieron la nueva versión de las películas de verlas en el cine en unas vacaciones de julio ese es el sueño de mi vida y me las vi una detrás de la otra en el cine lamentablemente eran dobladas al español fue el pelínico de Pequito pero me saqué las ganas de ver la primera que me vi en cine fue episodio episodio uno claro sí porque las otras éramos muy chistos siempre han helado que la vuelvan a reestrenar o algo aquí en mi país porque de verdad entonces sí él es fan de Star Wars y pues nos vemos y ya lo estoy convirtiendo al trequismo creo que Lisset quería hacer un comentario de película por película capaz que lo puedan hacer con eso lo voy a poner en contacto con ella es que yo tengo pensado ahora cuando arranque el libro de Boba Fette y volver a invitar a mis amigos de Star Wars a ver si todavía siguen interesados pero bueno si se quieren sumar ustedes están todos invitados vale bueno así que bueno cerramos entonces por acá gracias a la gente que estuvo del otro lado saludos a Jimena y nos vemos entonces le voy a dar las iniciales de Jimena a cc bien pero es mujer o hombre ya no la molesté más no la molesté más pues tenemos a Alexandra tranquila ya no la molesté Alexandra Daddario sos vos a mí la que me gusta no sé si la conocen ellos sí Alexandra Ocasio Corpés la diputada de Estados Unidos no no la conozco no me recuerdo muy bien ¿qué es latina? es este dominicano sí Juan Manuel nuestro compañero vivo de cine dice que es Betty la fea pero a mí me gusta porque es como como completa o sea no es tan linda pero es inteligente simpática buena onda ahí va tiene todo lo principal ya sabemos a quién presentarle a Borucito bueno un gusto gracias por estar ahí muchas gracias a todos y bueno síganos en nuestras redes punto de fuga ahí va chica trek y chica geek Borucito TV y me acuerdo la tuya Alejandro no las mías están aquí es para Twitch tenemos Lalo Anime donde pues va a comenzar a hacer reviews de series de anime gameplays también la idea es que quiero comenzar con dos series de animes que para mí son las preferidas y una de ellas se va a estrenar para el 2022 entonces se va a estrenar el último arco para el 2022 entonces la voy a comenzar a a ver y a comentar por Twitch eso es lo que va a comenzar a hacer pues si Dios permite ya la próxima semana que monté toda mi página bien pero mientras tanto se pueden unir ahí ahí lo tengo que es el anime es Bleach y el otro que es Juju Japucho que para mí es uno de los mejores animes cuando ya comencé a hacer mis videos los invito para que lo vean y tienen aquí hablando de anime ya que sabes de eso perdón de no te interrumpa My Hero Academy ¿qué tal es? es buena solamente que no es de mis preferidas la he visto me parece un muy buen anime para las temporadas que tiene se ha llevado muy bien la trama ha ido un buen desarrollo a los personajes pero que yo diga uff me desvivo por ver un capítulo de ellos no prefiero acumularlos y después verlos de Tanda ahora se viene creo que es la segunda película creo que la voy a ver la semana que viene ya creo que es la cuarta película ah la cuarta película bueno yo no vi ninguna no vi la serie pero me invitaron a esa no sé si es buena vaya 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 amante el anime viste los anime dale chile viste los anime de Star Wars o no claro el de claro nos lo vimos si sino que me parecieron muy muy chévere hubo dos que no me gustaron mucho por el tipo de animación pero de resto estuvieron mejor dicho cuando quieras Jimmy me avisas nos sentamos a hacer un video de transmisión por eso y por lo puedes colocar en Twitch y en tu canal la verdad porque me gustaron mucho me gustó mucho porque como conocedor del anime y pues consumidor del anime algunos capítulos tenían mucho que ver con las diferentes épocas del desarrollo del dibujo como tal y se veía muy lindo entonces una cosa espectacular que lástima no estuviste aquella vez que lo comentamos en el canal de oro pero bueno ya podremos a mi no me gustó a mi me gustó creo que el primero y el segundo pero la verdad que los últimos tres los vi como una hora antes de que lo comentáramos y me tenía tan boleado el resto de que era tan pero tan malo después de una hora de verlos ya dije no lo voy a comentar porque no me acuerdo de nada me parecieron espantosos para gustos colores exactamente para gustos colores muy bien bueno ya me despedí como tres veces hasta el medio ahora sí gracias por vernos chao ahí les mando la pantalla al final bye bye muy bien chao chico Gracias por ver el video.